hola a todos bienvenidos a pintando con letizia en este vídeo estaré pintando cubiertas de interruptores de diferentes colores les estoy dando su aplicación bueno primero las dije les di una buena lijada para que la pintura se adhiera mejor esos fueron los colores que usé en este proyecto y mezclé le agregué al verde oscuro le agregué un poquito de este amarillo para hacerlo un poquito menos oscuro y primero que nada le estoy aplicando la pintura base después de la pintura base voy a comenzar con el derrame estoy pensando hacer una combinación de un derrame sucio con el vaso invertido y un derrame un derrame estilo cascada estoy mezclando los tres vasitos solo un poquito aunque ya estoy lista para la parte más divertida que es el derrame en este caso nada más voy a voltear el vaso y la pintura no está fluyendo mucho a propósito la hice más gruesa esperando que así no se vaya a levantar y a desgastar con el uso constante puesto que va a estar expuesta a mucho contacto con muchas manitas y Gracias por ver el video 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 Y a ver como se secan Esto es el día siguiente Ya están bien secas y brillan bastante Puesto que tienen colores metálicos Las voy a barnizar Y ya quedarán terminadas Bueno muchas gracias por ver el video Bueno muchas gracias por ver este video Espero te haya gustado Dame ideas Que colores te gustaría ver En las próximas cubiertas Que voy a pintar Gracias Chau chau No olvides darle un me gusta Y suscribirte Chau 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 Gracias.